Hola a todos, yo estaría aquí simplemente a lo que se va a hacer de la facultad, como sabéis la facultad de filosofía está encantada de que el foro de análisis organice actividades y experiencias aquí y bueno, pues en el caso de hoy, a diferencia de otras veces pues si nos detenemos en temas de física y en cuestiones que yo creo que van a ser muy interesantes, no voy a decir nada especial, simplemente voy a hacer la palabra a Antonio para que presentes al conferenciante Muy bienvenidos todos. Muchas gracias, en primer lugar quisiera empezar agradeciendo hasta mi casa también a la facultad de filosofía por habernos cedido a foro de análisis de nuevo sus instalaciones para tener esta conferencia y en particular a mi profesor Ferreiro que es que es mi profesor de verdad, tenemos un trabajo pendiente y puedo decir con mucho orgullo que comparto la mesa con mi profesor como veo muchas caras nuevas, quisiera empezar contando un par de cosas de lo que hacemos en foro de análisis, ¿de acuerdo? ya llevamos 13 años organizando conferencias de este tipo somos una especie de una suerte de voluntariado cultural o como dice mi amigo Dani, nos dedicamos a la epistemofilia entonces lo que pretendemos es generar cierto debate en cualquier ámbito del conocimiento y de cualquier ámbito cultural, económico, de historia tratamos cualquier tema para ello tenemos un experto que nos permite abordar el tema desde un punto de vista libre por parte del conferenciante y luego tenemos un debate la semana pasada, hace dos semanas estuvimos en la facultad de Derecho que también nos acogió por primera vez y estuvimos hablando de los problemas de la representación política en la actualidad pues lo podéis ver en la página web en foroanalisis.org están anunciadas las conferencias y los vídeos de algunas anteriores por ejemplo la que está recién puesta desde hace 15 días pues animo a que nos deis vuestro correo que no molestamos nada más que anunciando las conferencias o mandando algún artículo del mismo tipo que ocupan las conferencias entonces hoy dentro de los temas variados que tratamos pues tenemos la suerte de tratar un tema de física que tratándose de preguntas últimas sobre el espacio y el tiempo casi podríamos considerar que estamos hablando casi de metafísica las preguntas últimas del espacio y el tiempo yo creo que aplica que las podamos estar tratando hoy en la facultad de filosofía por lo tanto no es un tema que sea extraño a lo que ocupa normalmente esta facultad y para ello contamos con un experto que es nuestro amigo Francisco Ramán Villatoro es profesor de la Universidad de Málaga es informático, es físico y doctor en matemáticas pero sobre todo tiene una capacidad se me estaba preguntando antes de la comida cómo es capaz de mantener el blog que tiene que os recomiendo a todos que lo sigáis está en la plataforma Naukas su blog es la ciencia de la mula Francis me parece que es verdad y tiene una actividad impresionante de hecho hoy sus seguidores hemos echado en falta que hoy no ha publicado nada hoy no ha publicado nada Francis es impresionante la actividad que tiene de hecho escribe cosas muy interesantes entonces pues simplemente agradecerle a Francis la amabilidad que ha tenido y que vamos a... os puedo decir que es un divulgador magnífico yo entre algunos de los asistentes veo que hay gente que sabe mucha física hay gente que sabe física media y hay gente que no sabe nada de física estoy convencido que la capacidad de divulgación que tiene Francis va a permitir complacer un poquito a todo el mundo y lo que quede pendiente ahora pues lo podremos tratar en el debate con posterioridad ¿Puedes ponerte justo aquí en la mesa? aquí en el sitio que hay mejor ahí y así no te caes bueno yo os hemos engañado a todos nos hemos hecho creer que íbamos a hablar de la naturaleza cuántica del espacio-tiempo y el problema es que no vamos a poder hablar de la naturaleza cuántica del espacio-tiempo porque no sabemos cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo este es uno de los grandes problemas de la física en el siglo XXI es un problema abierto es un problema que ha surgido gracias a la física del siglo XX pero es un problema que como no está resuelto yo no os puedo decir cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo yo puedo hablar de qué caminos están abiertos qué ideas se están ofreciendo qué podría ser la posible solución a este problema en un futuro pero no sabemos cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo claro, en una facultad de filosofía la gran pregunta es qué es la realidad para los filósofos muchas veces se preguntan, se cuestionan si la realidad existe o no existe bien, para los físicos ese tipo de cuestionamiento no existe es decir, la física estudia la realidad como si existiera asumamos, hipótesis, la realidad existe ¿qué es la realidad para la física del siglo XX? la realidad está hecha de dos cosas espacio-tiempo y campos cuantos fijaros lo que eso significa toda la realidad, todo el universo con mayúsculas está hecho de espacio-tiempo y campos cuantos el espacio-tiempo se puede interpretar como un continente, como un contenedor y los campos cuánticos como un contenido y fijaros lo sorprendente de la física del siglo XX nos dice que el espacio-tiempo parece tener cuatro dimensiones tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal ahí arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda y una dimensión temporal que siempre es una flecha que siempre va en el mismo sentido y también nos habla de campos cuánticos nos dice que todo lo que está vosotros estáis hechos de campos cuánticos sois campos cuánticos en el espacio-tiempo muy complejos porque sois muy complicados vuestra vida es muy complicada sois muy complicados son campos cuánticos muy complicados pero según la física de finales del siglo XX son campos fáciles de entender son exactamente conocidos a día de hoy 124 campos cuánticos 124 campos cuánticos el último se descubrió en el año 2012 se llama campo de Higgs los dos anteriores se descubrieron en el año 2000 el neutrino tau estos números son recientes si esta charla hubiera sido hace 10 años el número hubiera sido diferente existen en la realidad 124 campos cuánticos al menos no sabemos si existen más y los físicos creemos que pueden existir más y los estamos buscando lo que hayamos encontrado son 124 ¿qué es el espacio? ¿qué es el tiempo? yo hago una cita inspirada en San Agustín de Ipona pues no lo sabemos no sabemos lo que es el tiempo ¿qué es el tiempo? todos sabéis lo que es el tiempo lo vivís constantemente pero cuando tenéis que explicar qué es el tiempo es posible que tengáis el mismo problema que San Agustín es difícil explicarlo pues el tiempo ¿qué es el espacio? tampoco lo sabemos porque son conceptos fundamentales los conceptos fundamentales en física no se pueden definir yo puedo deciros lo que es un átomo porque está hecho de cosas más fundamentales pero nos puedo decir lo que es el tiempo porque no sabemos de qué está hecho el tiempo el tiempo es un concepto fundamental con las teorías del siglo XX es una de las cosas que queremos aprender con la naturaleza cuántica del espacio-tiempo queremos entender qué es realmente el espacio y qué es realmente el tiempo y eso todavía no lo hemos descubierto según no se ve bien la ecuación no importa por aquí no la veis según la física del siglo XX la naturaleza del espacio y el tiempo como conceptos fundamentales se modela con unas ecuaciones que descubrió Albert Einstein y tenemos se llama una métrica que me dice cómo medir intervalos de tiempo y duraciones intervalos perdón duraciones intervalos de tiempo y intervalos de espacio pero longitudes yo sé que diría eso pero la teoría de Einstein no nos dice qué es un punto o qué es un instante nos habla siempre de intervalos son unas ecuaciones que relacionan los intervalos de espacio y las duraciones de tiempo con el contenido del espacio-tiempo con el contenido energético no con la masa las ecuaciones modelan la gravitación son cómo se mueven en el espacio-tiempo los objetos que se mueven sin estar sujetos a ningún tipo de fuerza un movimiento completamente inercial según las ideas de Newton la gravedad es debida a la masa según las ideas de Einstein la gravedad la gravitación ese movimiento de los cuerpos no sujetos a fuerzas es debido a la energía y el momento de los cuerpos entonces las ecuaciones de Einstein al lado izquierdo tengo la métrica lo que caracteriza el espacio-tiempo clásico y al miembro izquierdo tengo el contenido el tensor, energía, momento el contenido energético de lo que se encuentra en el espacio-tiempo yo cojo un volumen de espacio-tiempo y en ese volumen del espacio-tiempo contiene cierta cantidad de energía y esa energía curva deforma ese espacio-tiempo y esa deformación del espacio-tiempo también contiene energía que se adiciona a esa deformación del espacio-tiempo eso es lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein la versión clásica de la realidad y se funciona muy bien es el hecho de las teorías más precisas que mejor funcionan de toda la física pero es clásico y lo que hemos descubierto en el siglo XX es que el contenido del universo lo que hay en el universo lo que de lo que estáis vosotros hechos vosotros no estáis hechos de espacio-tiempo vacío estáis hechos de algo que está lo que significa estar en el espacio-tiempo vacío son campos cuantos algunos se los dirán claro yo estoy hechos de átomos y se los vamos a hacer de partículas ah pero hay un problema las partículas sabemos que no son objetos fundamentales las partículas son excitaciones localizadas en el espacio-tiempo y hay una cosa más fundamental que es el campo cuántico y pues lo sabemos porque los campos cuánticos tienen dos estados vacío y partículas y podemos explorarlos de forma independiente yo puedo explorar el vacío de un campo cuántico y puedo explorar las partículas de ese campo cuántico de manera independiente yo puedo por ejemplo comparar dos vacíos de un mismo campo cuántico un vacío por ejemplo que ocupe un cierto volumen separado por una pared y un vacío que ocupe un volumen más grande está vacío no hay nada es el vacío del campo cuántico pero aparece una fuerza sobre esa pared el vacío más grande ejerce una fuerza sobre esa pared y eso lo podemos medir experimentalmente se llaman fuerzas de casi aprendizadas más de 50 años y experimentalmente hay que tener las 50 cuando trabajamos con micromecanismos a escala integrada a escala muy pequeña mecanismos que vibren lengüetas por ejemplo hay que tener en cuenta esas fuerzas sabemos que el vacío existe el vacío es en comillas una sustancia tan sustancia como las partículas porque lo que es fundamental es el campo cuántico el vacío es uno de los estados del campo cuántico partículas otro de los estados del campo cuántico los campos cuánticos se caracterizan por dos cosas una localidad el campo cuántico tiene estados localizados en el espacio-tiempo para hablar de los estados de un campo cuántico o sea lo que significa estado de un campo cuántico requiero situarlos en un cierto volumen del espacio-tiempo y tienen la propiedad de unitaridad que es la propiedad de ser cuánticos la unitaridad es que la evolución del campo cuántico en ese volumen del espacio-tiempo es compatible con las leyes de la mecánica cuántica los campos cuánticos son locales están en el espacio-tiempo y son cuánticos pero fijaros el espacio-tiempo es cuántico no lo sabemos según la historia de Einstein no parece ser bien voy a entrar un poquito más en detalles en lo que son las partículas claro ¿qué es una partícula? lo sabemos pero una partícula es una excitación excitación fluctuación cambio energético concentración energética de un campo cuántico localizada en una cierta región del espacio-tiempo yo cojo una región del espacio-tiempo y yo puedo explorarla con experimentos y ver que ahí no hay nada no hay ninguna partícula digo en esta región del espacio-tiempo lo que hay es un campo cuántico vacío un estado de vacío de campo cuántico o puedo observarla con los experimentos y ver que hay una partícula o puedo observarla y ver que hay dos partículas o observarla y ver que hay quince partículas pero no puede haber tres partículas y media o tres coma catorce partículas eso no o hay una o hay dos o hay tres o hay un estado de vacío las partículas se clasifican en dos grandes tipos según cómo ocupen el espacio-tiempo unas partículas que se llaman bosones que aparentemente no ocupan espacio-tiempo están están en el espacio-tiempo pero aparentemente no ocupan el volumen de espacio-tiempo y otras partículas son fermiones que aparentemente sí ocupan el espacio-tiempo no es la diferencia los bosones por ejemplo el fotón la partícula de la luz es una partícula que yo puedo en cierta región del espacio-tiempo yo puedo meter tantos fotones como yo quiera en cierta región yo puedo poner ningún fotón vacío del campo ultramanético un fotón dos ocho lo que yo quiera caben todo lo que yo quiera más aún el bosón es una partícula que es muy gregaria le encanta estar rodeado de bosones la energía que me cuesta meter un fotón donde hay tres fotones es más grande que la energía que me cuesta meter un fotón donde hay treinta mil millones de fotones cuanto más fotones haya menos energía me cuesta añadir un fotón y ese es el gran secreto de que la luz nos rodee por todas partes de que los láser funcionen etc el hecho de que los fotones cuanto más fotones haya en un lugar más fácil es meter fotones ahí tanta no ocupa aparentemente no ocupan sitio son como notas musicales muy complicadas muy ricas instrumentos que tienen una armonía una sonoridad muy rica y tienen muchas frecuencias no pasa nada cuando más frecuencias mejor escucháis la orquesta 150 instrumentos mucho mejor que un cuarteto mucho mejor la orquesta de 150 instrumentos puedo ir identificando con mi oreja cada uno de los instrumentos puedo ir viendo al que ejecuta una cierta melodía y lo escucho lo veo estoy escuchando estoy escuchando hay 150 instrumentos la otra estructura de partículas son los fermiones los fermiones son partículas que ocupan espacio tiempo una cierta región el fermión y el bosón son partículas que tienen un tamaño típico es la longitud de onda de copto asociada a la partícula la constante del plan dividido en su momento y esa en esa región cabe solamente una con un fermión yo puedo meter en una región más pequeña posible en la que puedo meter un fermión si la región es más pequeña de lo que cabe el fermión ya no es fermión yo tengo un fermión en ese tamaño tengo una región más pequeña ahí no me cabe el fermión que está vacío ahí no lo puedo meter no lo puedo meter no cabe pero si hubo una región en la que lleva cabe uno cabe solo uno solo uno y si quiero meter otro no puedo me lo prohíbe el principio de excursión de Pauli me lo prohíbe la física los fermiones son partículas que ocupan espacio y no quieren que no hay pero lo que es un lugar son campos que vibran y ocupan espacio una cosa que hemos dicho antes de los fotones y de los bosones de muchos bosones es que tienen polarización cuando vais al cine a ver una película en tres dimensiones y os ponéis las gafas negras veis en 3D ¿cómo es posible? porque un un cristal de la gafa se proyecta en la pantalla dos imágenes con dos polarizaciones distintas y una polarización es filtrada por un cristal y penetra por el otro cristal y al contrario la otra polarización y veis en 3D con dos imágenes distintas lo mismo le ocurre a los fermiones el electrón se puede polarizar yo puedo construir unas gafas que me dejen ver los electrones con la polarización correcta izquierda o me dejen ver los electrones con la polarización correcta derecha los fermiones además de tener polarización tienen otra propiedad y es que tienen antipartículas el fotón son dos componentes que vibran una asociada a la polarización de la gafa y otra asociada a la polarización de la gafa del otro ojo pero los electrones además de estas dos componentes tienen otras dos componentes a las que llamamos antimateria los fermiones además de ocupar un cierto volumen del espacio-tiempo además tienen una antipartícula entonces el campo de un electrón son cuatro campos cuánticos un electrón es producto de una mezcla de cuatro campos cuánticos dos estados de vacío de un positrón y dos estados combinados izquierdo-derecho del electrón y es que las antipartículas del electrón los positrones los antielectrones eso no ocurre en el fotón en el fotón no hablamos de antipartículas no hablamos de antifotón existen dos campos en el fotón las dos polarizaciones del fotón son los dos campos que vibran cuando vibra un fotón fijaros que los fotones con todas las partículas que son de tipo bosón están acoplados a los fermiones interaccionan el fotón con el electrón vía una carga las cargas son el acoplamiento entre campos yo puedo golpear la mesa que la mesa vibre y suene por lo mismo con las partículas las partículas pueden transmitir su energía a otros campos los campos a otros campos no hay acoplamiento por ejemplo puede ocurrir no lo veis bien la transparencia lo que tengo en esta zona pero lo veis lo que tengo aquí que un electrón la vibración es un electrón vamos a llamarle así vamos a ponerlo de esa mano y un positrón vibración de este tipo se acerquen a la misma región del espacio-tiempo y puede ocurrir que exciten el campo del fotón y aparece un fotón desaparece el electrón y el positrón y se excita un fotón una partícula de luz y al revés una partícula de luz que tenga suficiente energía es decir más del doble de la masa del electrón y el positrón puede con una probabilidad no nula de desexcitarse excitar los campos del electrón positrón y generar un par positrón y eso lo utilizamos por ejemplo para generar en el PET en la tomografía de la visión de positrones para generar positrones que os veis dentro de nuestro cuerpo y os ayudan en biomedicina para ver lo que tenéis dentro esto está comprobado ya hace mucho tiempo lo físico lo dibujamos con diagramas de Feynman que no tienen mayor interés son una cosa ficticia los diagramas de Feynman son fórmulas matemáticas escritas con dibujitos nunca que veáis un diagrama de Feynman os creáis lo que pone el diagrama de Feynman el diagrama de Feynman es una fórmula matemática cuando veáis detalles lo diagrama de Feynman pues esta partícula el par de electron positron genera un fotón que se divide de un par de electron positron que se recombina generando otro fotón pues eso es mentira completamente mentira eso no ocurre así son aproximaciones matemáticas a un proceso físico pero ayudan a los cálculos matemáticos entonces ¿qué partículas conocemos? yo os pongo un dibujito de mi a mí y a Raquel gracioso divertido la realidad que conocemos está constituida de bosones y fermiones conocemos entre los bosones conocemos al famoso bosón de Higgs el hombre más contento del mundo mundial tenemos al fotón al gluón y a los bosones vectoriales W y Z y entre los fermiones tenemos los fermiones divididos en dos bloques los que tienen más masa porque se la da al Higgs y los que tienen menos masa porque se la da menos masa al Higgs unos se llaman quarks y otros se llaman leptones los quarks son de dos tipos hay tres familias están los quarks arriba arriba y hay tres de cada uno de ellos y los electrones también tenemos tres familias la familia del electrón la familia del muón y la familia del tau es un diagrama precioso muy bonito los átomos de los que estáis vosotros hechos son electrones ligados a un núcleo formado por quarks arriba quarks abajo unidos por glones y con cierta componente de cuar extraño vosotros tenéis del orden de un 1 o 2% de cuar extraños en cada uno de vuestros núcleos ya no tenéis cuar encanto ni cuar botón ni cuar botón tampoco tenéis directamente neutrinos aunque si es verdad que algunos de vuestros neutrones en vuestros átomos se convierten en protones generando neutrinos de hecho todos emitís bastante radioactividad ¿vale? no se siente pero soy radioactivo y después tenemos el electrón que está unido a ese núcleo básicamente por un campo una nube de fotones de campo electromagnético en realidad esto es un pelín más complicado es un pelín más complicado porque los quarks existen en tres colores en tres cargas igual que la carga eléctrica del electrón es positiva negativa los quarks tienen tres cargas tres cargas diferentes que se llaman color rojo color verde y color azul que puede ser positivo y negativo color rojo antirrojo color verde antiverde color azul antiazul entonces tenemos cada quark además tiene dos componentes recordad dos componentes que vibran la izquierda y la derecha tenemos dos anticorps cada quark tiene a su vez su anticorps que tiene otras dos componentes izquierda y derecha que vibran con el anticolor y después tenemos los electrones cargados los electrones muones y tau que también tienen dos componentes izquierda y derecha y sorprendentemente y no sabemos por qué los neutrinos los neutrinos son parejita de las componentes izquierda del electrón pero no existe el neutrino derecho bueno no lo sabemos no lo hemos observado los experimentos no nos han permitido observar el neutrino derecho somos observados el neutrino izquierdo y de la antinutrina observamos el derecho pero no el izquierdo si existen los neutrinos de equilibridad que no hemos observado probablemente tengan una masa mucho mayor de la que hemos podido observar los experimentos sumando los 8 uluones el fotón los 2 w y el z el bosón de Higgs y todos estos campos izquierda y derecha diferentes colores diferentes cargas en total si sumáis son 124 campos físicos no hablamos de partículas le contamos partículas a los chavales de primer curso de carrera por si ellos no pueden entender el concepto de campo pero creemos que la medida está hecha de campos es cierto que hay otros campos podría haber más si los neutrinos tienen componentes derechas habrá los neutrinos con componentes izquierdas habrá 6 campos más si existe por ejemplo el acción no partícula predicha por el modelo estándar que también hemos observado pues habrá otro campo más asociado a la acción si existe o sea podemos añadir muchas pruebas partículas estamos buscándolas no sabemos lo que existe en la realidad sabemos lo que hemos observado hasta ahora y si yo esta charla la cuento hace 3 años o hace 4 años no hubiera puesto el Higgs y fijaros aquí está el gravitón la partícula de la realidad no porque no lo hemos observado aún que pensemos que algo existe no significa que exista puede que exista puede que no claro entonces no se ve nada bien porque es muy oscuro nosotros hemos explorado el universo hasta la escala del orden de 1000 giga de trombolts y un giga de trombolts que grosso modo es la masa de un protón la masa de un átomo del núcleo de un átomo de hidrógeno o si queréis de un átomo de hidrógeno porque el electrón tiene una masa despreciable y la fuerza de acoplo la energía de acoplo entre el electrón y el núcleo también es despreciable bien 10.000 giga de trombolts es nuestro objetivo ahora mismo con el gran colisionador de adrones en el CERN cerca de Ginebra voy a parar la luz no pasa nada que no se me vea claro que estaba encima justo y yo creo que se vea peor vale entonces seguimos hablando de eso la naturaleza cuántica del espacio-tiempo con toda seguridad es relevante a una escala de 10 a las 19 giga de trombolts a una casa del orden de 15 órdenes de magnitud mayor de la que estamos empezando a explorar mil millones de millones de veces la energía que estamos explorando a esa escala seguro es importante la naturaleza cuántica del espacio-tiempo a la escala a la que estamos explorando el universo es absolutamente irrelevante lo que no quita que los físicos jóvenes y hay que algunos que van a dedicar toda su vida en el siglo XXI a estudiar este problema el problema de la naturaleza cuántica del espacio-tiempo podrían acabar convirtiéndose en el nuevo Einstein y a todos nos gustaría que fuera español asumo que todos sois españoles fijaros hay lo que se llama el desierto sabemos con seguridad que sobre 10 a la 10 10 a la 11 10 a la 12 no muy bien donde pero sabemos que hay del orden de 6 8 órdenes de magnitud en los que no debería haber nada el desierto y después con toda seguridad por el tema de la infracción por el inversor de la masa de los nutrinos por el tema de la acción tiene que haber algo a esa escala una escala de 10 a la 11 10 a la 10 10 a la 12 y el electrón voltio pero de verdad no hay nada donde no hemos visto nada de verdad no había nada en el siglo XIX cuando nadie había visto un electrón o había visto un core no, ahora sabemos que sí que existían los electrones y los cores ahí no hay nada no lo hemos visto puede que sí puede que no por eso es muy importante que lo busquemos por eso lo estamos buscando ahí podría haber cosas y si ahí hubiera cosas nos alteraría todo lo que sabemos depende de lo que haya ¿vale? depende de lo que haya alterará lo que sabemos o no pero la hipótesis es ahí no hay nada no hemos visto nada yo no lo veo no existe nada entonces mi problema es a la escala de energía del espacio tiempo 10 a la 19 de la tropa ¿vale? o sea estamos diciendo bueno imaginemos que no hay nada en 15 órdenes de magnitud cuando siempre ha habido algo en una escala cada escala de energía que hemos explorado siempre ha habido algo siempre ha habido algo el cuarto la práctica más masiva la descubrimos en el año 1995 está ahí a la vuelta a la esquina no es que esto es que 10 años mucho tiempo si no hemos descubierto nada en 20 años es que esto es una barbaridad no existe nada ¿vale? con seguridad ahí hay cosas pero asumamos que ahí no hay nada y que nuestro problema es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo el título de esta charla que es el otro extremo bien para los filósofos si hay aquí filósofos estudiantes de filosofía recomiendo el libro de Karen de Effective Space Science un libro que ha sacado este año 2016 que te cuenta el problema de la gravedad cuántica el problema de la naturaleza cuántica del espacio-tiempo para filósofos incluye fórmulas matemáticas pero algo así como una fórmula por página ¿vale? para filósofos para los físicos si queréis una visión bastante digerible pues el segundo tomo del Cuatro Cilceuri de Manupia que está bastante bien también he editado este año ha salido este año y te presenta la gravedad cuántica cuántica del lazos supersenetría superestabilidad y su historia de cuerdas ¿vale? o sea te resumen en 450 páginas pues algo así algo que requería varias decenas y miles de páginas bueno lo resumen poco regular pero bueno para que a la gente pequeña idea pero tiene fórmulas matemáticas este libro cuando se le CO2 tiene algo así como seis fórmulas por página bien ¿por qué sabemos que tiene que pasar algo a 15 órdenes de magnitud en energía más allá de lo que hemos explorado? por varias razones pero básicamente por dos razones muy torpes y muy tontitas y muy sencillitas la primera es las partículas hemos dicho que son excitaciones ondas en un campo no sabemos lo que es un campo pero imaginemos que supiéramos lo que es un campo ondas en un campo localizadas las ondas tienen una longitud de onda tienen un periodo bien ese periodo esa longitud de onda es la longitud de onda de copto es un resultado genérico de todas las teorías cuánticas de campo las partículas tienen un tamaño lo que dice la gravedad de Einstein es que el contenido energético en una cierta región del espacio-tiempo implica un tamaño yo no puedo meter la energía que yo quiera en una región del espacio-tiempo hay un límite dado un volumen del espacio-tiempo con cierto radio si yo en ese volumen meto más energía de la que cabe ese volumen colapsa se genera un agujero negro toda la energía que yo he metido como la haya metido se transforma en energía del campo gravitatorio en energía del espacio-tiempo curva al espacio-tiempo todo lo que se puede curvar y más al infinito y toda esa energía que yo he metido ahí se convierte en espacio-tiempo vacío pero extremadamente curva bien ¿qué pasa cuando esas dos longitudes son iguales? cuando el radio es Varcher cuando el radio que me limita el tamaño de una cierta región en la que me meto una cierta cantidad de energía y la longitud de onda el tamaño de las fluctuaciones cuánticas el tamaño de esas ondas que yo meto en esa cierta región de energía porque yo por desgracia la única manera que tengo de meter energía en una cierta región es meterla con partículas yo no puedo meter energía con vacío no sé hacerlo todavía no sabemos probablemente nunca sabemos pero nunca se sabe bien pues si lo meto resulta que hay una igualdad hay una energía a la que cuando yo trato de meter partículas ahí una partícula se convierte y se transforma en agujero negro una partícula con una energía suficientemente grande tiene un tamaño cada vez más pequeño sube la energía baja el tamaño hasta que llega un momento que coincide con el tamaño del agujero negro del rayo de Svansky el tamaño que ya impide a la teoría de Einstein garantizar de que exista la partícula y deja de existir la partícula la partícula se vuelve espacio-tiempo lo que va a estar salvo el tamaño donde yo lo voy a meter que es demasiado pequeño en ese caso colapsa en agujero negro fijaros el resultado estoy realmente sorprendido me conecta cuántica teoría cuántica de Campos con gravedad teoría del espacio-tiempo eso es una primera conexión entre la gravedad y la cuántica ¿qué pasa? vosotros diréis no pasa nada no pasa nada del mundo meto una partícula en el espacio muy pequeño se convierte en infinito en un agujero negro y en la cantidad de infinidad de energía perdón cantidad de infinidad de energía ¿de qué estás hablando? no cantidad de infinidad de curvatura ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? ¿cómo infinito? infinito 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 es prohibido en física infinito en física significa faltan leyes falta trabajo hay nuevas leyes físicas que hay que acoplar aquí a estas nuevas leyes físicas le llamamos gravedad cuántica o naturaleza cuántica del espacio-tiempo existe otra bueno eso nos indica que a la escala de Trump es decir a longitud del orden de 10 a la menos 35 metros a tiempos a intervalos de tiempo duraciones del orden de 10 a la menos 44 segundos a masas o energías del orden de 10 a la menos 19 de 12 voltios necesitamos saber cuál es la naturaleza cuántica del espacio-tiempo para poder trabajar es que esos tiempos espacios y energías inalcanzables por los experimentos ¿y qué? ¿y qué? pues tenemos que trabajarlo es que hay que trabajarlo ¿esto qué puede costar? siglos nadie dice que en un año se vaya a resolver el problema puede costar siglos de investigación pero es un problema que hay que resolver porque es un problema ¿vale? a esas escalas nuestras ideas sobre el espacio-tiempo y nuestras ideas sobre el campo cuántico se van al cajo y se van a como hay otro problema bueno asociado a esto se habla un poco pues del tema de qué puede pasar ahí con el espacio-tiempo lo que no tenemos ni idea lo que pasa obviamente pero lo que está claro es que el espacio-tiempo se vuelve completamente bueno aótrico espumoso cualquier partícula a esa escala se transforma en un agujero negro ¿y qué hace un agujero negro? esa escala se evapora generando partículas la partícula se convierte en un agujero negro que genera partículas que a su vez se convierte en un agujero negro que a su vez genera partículas que a su vez se convierte en un agujero negro un simple vicioso el espacio deja de tener sentido una especie de espacio tremendamente agujereado con una topología que cambia constantemente y con un contenido de partículas que no tiene sentido yo no puedo decir en esta región hay una partícula no, porque en esta región no hay una partícula ahora hay un agujero negro uy, pero no ahora hay tres partículas no, ahora hay tres agujeros negro no, ahora hay dos partículas no sé lo que pasa y eso es lo que queremos entender es un problema muy complicado pero queremos entenderlo queremos resolverlo y una de las cuestiones claves es la naturaleza del tiempo imaginamos que toda la realidad está moldeada por el tiempo pero en la escala de Planck yo no puedo definir con ese espacio tiempo fluctuante entre agujeros negros que se evaporan partículas partículas de agujeros negros yo no puedo definir un reloj no tengo manera física de definir un reloj y si no hay un reloj no hay tiempo se siente en la escala de Planck no sabemos definir un tiempo y nuestras ideas actuales lo indican que es que probablemente no existe el tiempo en esta escala el tiempo emerge a otras escales de energía más baja a otras distancias más grandes el tiempo es decir resolver el problema de la realidad cuántica resolver el problema de la naturaleza del espacio-tiempo es fundamentalmente resolver el problema del tiempo ¿qué es el tiempo? nos retrotrae a San Agustín nos cuestionaba qué era el tiempo hay mucha gente que piensa que puede que a esas escalas lo único que haya sea información cuántica es el if from bit de Wider cambiarlo por el if from to bit información cuántica que ahí desaparece el espacio-tiempo desaparecen los campos cuánticos y ¿qué me queda? ¿cómo juego? ¿cómo hago física? no tengo nada información ¿y qué es la información? no, 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 no la información parece una palabra bonita para asociar a ese estado tan exótico del espacio-tiempo de los campos cuánticos de la física entonces una posibilidad en lo que en física llamamos informacionalismo es la idea de que la realidad es pura información es el mundo matrix o sea vivimos en un mundo en el que solamente existe información y tenemos que jugar con la información para ser física no sabemos estamos empezando a aprender a ser física con la información y hay muchos papers y muchos artículos publicados ahora mismo en esa línea pero todavía no sabemos cómo hacerlo otro elemento clave para entender la gravedad cuántica es la singularidad el hecho de que hay ciertas regiones del espacio-tiempo en las que aparecen bueno aparecen divergencias infinitos aparecen infinitos en las ecuaciones de Einstein podemos dar una colleja a Einstein infinito ¿cómo va a ser infinito? va a ser infinito eso significa que la teoría de Einstein deja de ser válida y se da una nueva teoría y eso lo vemos por ejemplo en el Big Bang en el origen del universo pero bueno no tan claro y en el centro de los agujeros negros hay singularidades que nos dicen que ahí desaparecen los conceptos de espacio-tiempo de energía de momento de partícula yo no puedo hablar no tengo palabras no puedo hablar hay una singularidad la singularidad no es algo físico no vayas a pensar que habéis visto la misma entre ésteras y ya sabéis que la singularidad de eso no, no, no la singularidad es que fallamos y no lo entendemos no lo entendemos nos falta no trabajo trabajo de jóvenes que piensen para resolver el problema entonces resulta que Beigenshain y Hawking presentaron a principios de los 70 entre 1973 y 1975 una idea realmente curiosa el horizonte de sucesos de la mujer negro aparenta tener entropía vosotros diréis qué chorrada más grande es verdad una chorrada o sea el área del horizonte aparenta tener entropía la entropía mide el número de estados de un sistema el número de posibles estados con una cierta energía alcanzable un sistema puede estar en diferentes estados entonces los estados alcanzables para cierta energía de un sistema están medidos por la entropía pero un agujero negro ¿un agujero negro qué es? un agujero negro es espacio vacío agujero negro son soluciones de vacío de las emociones de Einstein solo hay espacio tiempo vacío curvado pero solamente hay espacio tiempo vacío por lo tanto ¿cómo puede haber estados? ¿cómo el espacio tiempo vacío puede tener estados? si está vacío eso no sin sentido y más aún la entropía de un sistema físico siempre depende del volumen porque el número de estados alcanzable depende del volumen que puedan ocupar las partículas para correr sus escaditos que ya se van colocando es como las personas que se colocan en una habitación van colocando los asientos y van rellegando los huecos pero en los poderes negros la entropía depende del área del horizonte no del volumen ¿cómo es posible algo tan exótico? bueno pues se supone que Beckham Stenberg es el padre de la gravedad cuántica se supone que Planck fue el padre o el abuelo como queráis llamarle bisabuelo de la mecánica cuántica y que ese señor Stephen Hawking será el padre de la gravedad futura teoría de la gravedad cuántica se supone asumimos los físicos a día de hoy que la fórmula de Beckham Stenberg será verdad siempre y en el futuro dentro de 100 años diremos qué pionero qué hombre más inteligente fue Stephen Hawking que creó la primera fórmula matemática de la gravedad cuántica lo creemos puede que tengamos igual aunque no reciba el premio Nobel Hawking pasará la historia como el padre de la gravedad cuántica según creemos a día de hoy entonces los físicos cuando trabajamos en gravedad cuántica en naturaleza cuántica y en espacio-tiempo siempre suponemos no la fórmula de Beckham Stenberg es sagrada es una verdad que es escritura del futuro eso es íntoc puede que no sea verdad ya veremos lo que pasa en el futuro bien qué es entonces lo que queremos estudiar con la gravedad cuántica con la gravedad cuántica tenemos fundamentalmente tres conceptos claros y diversos que tenemos que moldear el primero es espacio-tiempo la gravedad cuántica nos tiene que decir qué es espacio qué es el tiempo y en física decir qué es el espacio y decir qué es el tiempo es encontrar un objeto más fundamental un objeto más fundamental que de cierta manera dé como resultado el espacio y que de cierta manera dé como resultado el tiempo a eso le llamamos la naturaleza cuántica del espacio-tiempo muchos físicos creen que el espacio-tiempo debería ser descrito por un campo cuántico si lo que hay en el espacio-tiempo son campos cuánticos parece razonable que el propio espacio-tiempo sean campos cuánticos construir una teoría del espacio-tiempo cuántica a semejanza de las teorías cuánticas de lo que está dentro del espacio-tiempo pero existe otra opción gente como Roy Penrose por ejemplo la defiende pero en realidad en realidad os estáis equivocando el padre de la física moderna es Albert Einstein en realidad los campos cuánticos son espacio-tiempo-pulgado no nos confundamos la realidad cuántica no es volver cuántica a la realidad todo lo contrario es explicar la física cuántica usando ideas gravitacionales el espacio-tiempo con diversiones extra adecuadamente culpado aparenta ser cuántico y aparenta aparecer campos cuánticos podría ser una alternativa por supuesto podría ocurrir que hubiera algún tipo de unificación algo nuevo distinto del espacio-tiempo distinto de los campos cuánticos algo distinto de lo clásico algo distinto de lo cuántico llamarle precuántico-preclásico deberáis llamarle viste por debajo y unifiquen las cosas viste por debajo y esa cosa nueva completamente nueva en cierto límite parezca la molécula de agua la molécula de agua en cierto límite parece un sólido el hielo en cierto límite parece un gas pues son moléculas de agua un objeto básico que en cierto límite parezca para ese tiempo y en cierto límite para el campo podría ocurrir una futura teoría de unificación que debería de nuevo la línea básica que es cuantizar la gravedad ¿no? ¿por qué la gente dice que la mecánica cuántica es incompatible con la gravitación? eso es una chorrada como la copa de un pino pero la gente lo dice y lo publica y va a ver si queda en cartina cuantizar la gravedad es muy fácil sabemos cuantizar cualquier cosa clásica lo sabemos hemos aprendido llevamos 100 años haciéndolo somos capaces de cuantizar la gravedad general de Einstein el problema es que la teoría que nos sale pues no se parece a la teoría que tenemos para las partículas la teoría que tenemos para las partículas es una teoría que llaman irrenormalizables conforme crece la energía a la que yo exploro la teoría los parámetros de la teoría como la carga eléctrica la masa eléctrica la masa del electrón cosas así esos parámetros corren cambian con la energía pero no aparecen nuevos parámetros esos mismos parámetros a baja energía los puedo continuar a alta energía cambiando sus valores yo los cambio no pasa nada los cambio sé cambiarlos la teoría del grupo de renormalización de Wilson pero pasa con la gravedad se siente pero en las teorías que son no renormalizables eso nos puede hacer no basta con cambiar los parámetros hay que introducir nuevos parámetros y se introduce sabemos hacerlo sabemos hacerlo sabemos introducir nuevos parámetros ¿qué problema hay? a los grandes padres de la teoría de la física de partículas eso es un saclegio ¿cómo vas a introducir nuevos parámetros? ¿cómo para entender el vapor de agua? tienes que introducir una física distinta a la que utilizas para entender el hielo de agua ¿cómo vas a hacer eso? eso no se puede hacer es un saclegio hoy en día lo entendemos con el pano del mundo ¿vale? y pasa que los cálculos son complicados ¿vale? no pueden ser que son cálculos triviales ¿vale? pero sabemos calcular con la teoría general de la realidad aunque sea una teoría no renormalizable el problema es que cuando la pegamos con la teoría de las partículas que son renormalizables pues no quedan bien no quedan bonito ¿vale? ese es un pegote ¿qué pegote? SO3 1,1 por SU3 por SU2 por 1 ¡qué pegote! ¡qué feo! un SO ahí de marquería de otra cosa que es SU un SU2 eso era feo era feo pero es lo que sabemos hacer y no nos gusta entonces por eso puede haber una serie de conjeturas que nos dicen los físicos que creen que eso es una cosa fea están equivocados el premio Nobel de Stephen Biber en 1979 cuando recibió el premio Nobel dijo probablemente la gravedad cuántica la cuantización de la realidad general sea una teoría asintóticamente segura es decir probablemente si alguien se molesta en hacer los cálculos salga todo de puta madre salga todo perfecto y todo en función de escándalo yo no lo voy a hacer yo soy viejo ya tengo el premio Nobel porque lo habla alguien y se está trabajando en esa línea y se está trabajando en esa línea no es que haya una incompatibilidad entre cuantos y relatividad lo que pasa es que son dos teorías distintas y bueno alguien puede llamar esto bello y esto feo o al revés otra cuestión clave es qué es el espacio-tiempo y cuando yo aplico ideas sobre qué es el espacio-tiempo lo más natural es pensar en estas ideas la idea de convertir el espacio-tiempo en un campo cuántico ¿cómo es ese campo cuántico? o sea se estudió hace en la era de los 30 y hubo muchísimo trabajo en los 50 60 pues es un campo hecho de una partícula un bosón que se llama el gravitón cuánticamente el espacio-tiempo es un conjunto de muchos gravitones gravitones vale conjunto de muchas partículas un gas no porque el gravitón interacciona fuertemente con otros gravitones en realidad es algo más parecido a un líquido a un fluido el espacio-tiempo es una especie de fluido de gravitones pero los fluidos tienen viscosidad vale un fluido con viscosidad cero un superfluido o sea el espacio-tiempo se puede entender como un condensado de Bose-Einstein de gravitones un superfluido en laboratorio fabricamos superfluidos lo podemos estudiar y vemos sus propiedades y vamos por un tubo sin tener ningún tipo de viscosidad de gravitones es una idea lo que pasa es que esta idea para explorarla experimentalmente con el espacio-tiempo tenemos que ir a la energía que está en el azar del ram todavía no podemos verlo pero puede que esta sea la respuesta vale y ya tengamos la respuesta puede que la respuesta a la gran pregunta del siglo XXI ya la tengamos y descubramos en el siglo XXII que la teníamos pero no sabemos si la tenemos o no otra posibilidad es una posibilidad que le gusta a mucha gente es el espacio-tiempo discreto estoy viendo más espacio de lo que yo esperaba después el tiempo discreto la idea es que el espacio-tiempo está hecho de pequeñas unidades vamos a llamarle átomos de espacio-tiempo ¿se acordáis que Demócrito dijo algo de los átomos no sé qué rollo? bueno Demócrito lo que dijo es que la realidad estaba hecha de cosas discretas ¿vale? la realidad tiene que ser de cosas discretas como las partículas y de cosas discretas como el espacio-tiempo discreto entonces habría una longitud especial mínima la escala de Plan entonces una cosa la podremos tratar de probar experimentalmente y una duración mínima un intervalo de tiempo mínimo también puede ser el tiempo de Plan o algo parecido pero es una idea que está recorrando muchísima gente y todavía no tiene claro cómo lo hacer hay muchas opciones una de las opciones más bonitas es la la idea de los conjuntos casuales causales los conjuntos causales están inspirados en un teorema de Malamén de 1977 que nos dice que la relatividad especial que la simetría de Lorenz que lo relativista en realidad es un problema de causalidad que si yo tengo en cuenta las ideas de causa-efecto 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 en un espacio-tiempo me sale un espacio-tiempo relativista una idea muy bonita bueno pues la llevamos al extremo Sochi y varios investigadores desde el 87 han trabajado en la idea de que bueno yo puedo hablar un átomo de espacio-tiempo un átomo de espacio-tiempo aparece en un vacío o vacío sin átomos de espacio-tiempo aparece otro átomo de espacio-tiempo pues se pueden conectar pueden ser independientes causalmente no hay causa-efecto entre ellos o puede haber una causalidad uno está antes que el otro ahora añado un tercer átomo y puedo tener que los tres vayan uno, dos, tres o que sean uno, dos y el uno, dos primas o que sean independientes y así voy construyendo todo un árbol una jerarquía de átomos de espacio-tiempo ¿por qué tiene esa teoría? pues no está nada claro que aplicar ideas estadísticas por encima de termodinámica por encima de algo que parezca razonable pero hay gente trabajando en esta línea una línea muy exótica pero olvidemos de cositas causales y esto le encanta a la gente que trabaja en lógica porque esto fundamentalmente es axiomática yo defino una axiomática y derivo de la axiomática propiedades de un sistema de objetos que no sé muy bien cuáles son y esos objetos en promedio me dan pues se supone que algo parecido a un espacio-tiempo hay una idea un poco más firme que es la idea de las triangulaciones dinámicas causales que es una idea de Loll y varios investigadores en la que yo digo bueno en realidad los átomos de espacio-tiempo son el equivalente a un tetraedro en tres dimensiones ¿veis? un segmento un triángulo un tetraedro en tres dimensiones y en cuatro dimensiones un cuatro simples un simples un simplex en cuatro dimensiones entonces yo construí una teoría en la que los átomos están construidos con simples vosotros diréis ¿qué puntería? usar átomos con puntitos usar átomos con cuatro simples el resultado es el mismo sin embargo en las simulaciones por un ordenador en pequeños sistemas observan una transición de fase con punto triple exactamente lo mismo que el punto triple del agua ese punto en el que a cierta presión y cierta temperatura tenemos un estado en el que no sabemos si es sólido líquido o gaseoso pero aquí son ceroes triple un punto triple con una región C en la que obtengo un espacio-tiempo de cuatro dimensiones una región A en la que obtengo un espacio-tiempo de dimensión fractal no entera no es ni dos ni tres es tres coma y pico y en el espacio B tengo un espacio-tiempo sin tiempo un espacio-tiempo solamente con espacio entonces esto hace que mucha gente piense que esta teoría puede generar algo de realidad porque ¿por qué da 4D? nadie impone que tenga que dar 4D eso sí estamos trabajando con cuatro simples estamos trabajando con relaciones causales entre cuatro simples pero bueno pero eso todavía no deriva a ecuaciones de espacio-tiempo tipo las ecuaciones de S otra idea es la idea de Berlinde de Berlinde un famoso por los millones que recibe que es la realidad como fuerza entrópica es decir bueno sean lo que sean los átomos de espacio-tiempo muchos átomos de espacio-tiempo son un sistema termodinámico apliquemos la termodinámica del siglo XIX que nos permitió desarrollar motores fabricar coches y volar con aviones y cosas por el estilo apliquemos esas ideas del siglo XIX a esos supuestos átomos de espacio-tiempo y saben pues barbaridades de sus artículos que bueno reciben financiación y son muy populares y otra vez cosas más serias cosas más serias porque lo que he dicho hasta ahora versiones de la realidad cuántica que yo conozca con nombre y apellido que yo he estudiado habrá más de 20 pero que estén publicadas puede haber cientos muchos chavales jóvenes recién acaban la carrera incluso antes de acabar la carrera se enfrentan a escribir un paper y reescribir un artículo o una nueva versión de la realidad cuántica y hay revistas en el público y hay que valorar también el trabajo de los jóvenes no podemos solamente valorar el trabajo de los viejos una de las líneas más prometedoras es la teoría cuántica de lazos aquí en Sevilla tenéis a, bueno es Cordobet pero está aquí en Sevilla ha ficado a Enrique Borja cuentos cuánticos en Twitter que trabaja trabajó en cosmología cuántica de lazos que es algo parecido a la cuantica de lazos a la gravedad cuántica de lazos le diréis sencillo cojamos las elevaciones de Einstein olvidemos de las partículas más partículas olvidemos de las partículas la gravedad de Einstein bien si cojo la versión cuántica natural de la gravedad de Einstein ¿qué me da? me da un sinsentido porque es una cosa difícil de entender vale pero imaginemos que yo lo hago ¿cómo se hacen las simulaciones por ordenador en teoría de partículas? se llama las teorías latices las teorías en el retículo yo asumo que hay un volumen mínimo el volumen de Planck-Akuh la longitud de Planck-Akuh que hay un área mínima y que en los volúmenes mínimos los volúmenes que están aquí esos serían volúmenes estos objetos así redonditos son como volúmenes en el espacio-tiempo en las teorías las teorías cuánticas de la gravedad basadas en la teoría de Einstein requieren foliar el tiempo es decir requieren separar el tipo del espacio no sabemos tratar el forma del tiempo por lo tanto el tiempo es un tema muy complicado no sabemos hacer cuántica con tiempo en mecánica cuántica en física cuántica sabréis que el tiempo está dado por el observador externo el tiempo es un parámetro externo al sistema no es un parámetro interno al sistema no se modela como un operador cuántico no se modela dentro del sistema el tiempo siempre está fuera del sistema y que si yo impongo que el tiempo está dentro acaban apareciendo paradojas sistemas cuánticos en el futuro influyó en el pasado en realidad que ha permitido un tiempo donde no tiene que medirlo no sabe el tiempo en cuántica el tiempo en cuántica es un parámetro externo el observador que observa el sistema cuántico si tiene un tiempo tiene un reloj va midiendo el tiempo y observa el sistema cuántico de vez en cuando eso es lo que le impone el sistema cuántico un tiempo el sistema cuántico nunca tiene manera intrínseca un tiempo entonces la realidad cuántica cada vez que cogemos la teoría de la realidad de Einstein y la cuantizamos siempre el tiempo es un parámetro separo el tiempo trato las coordenadas de la métrica en tiempo de manera diferente a las coordenadas en el espacio y esto lo que hacen por ejemplo en gravedad cuántica de lazos tratan el tiempo como otra cosa bueno en gravedad cuántica de lazos se consideran cada volumen con un volumen mínimo un volumen cuantizado y consideran lo más sencillo de mecánica cuántica lo que se estudia en el primer curso de mecánica cuántica en el primer tema casi en el segundo tema de mecánica cuántica el momento ocular el momento ocular como una ventura cuantizada entonces dice el área y el volumen son equivalentes a un momento angular cuantizado y le dicen ¿por qué? bueno pues queda bonito vamos a entrar al detalle queda bonito se hacen bien los cálculos y esa es la idea básica de la teoría cuántica de la gente o puede gustar o no ahí se generan redes de speed se generan una serie de cosas la teoría cuántica de la sos permite explicar la entropía de Beckham-Holgin aplicada a los agujeros negros de cualquier tipo eso sí un parámetro cierto parámetro completo hay que darle el valor concreto pero bueno llegó a su asumiento que este parámetro que podría valer otra cosa vale lo que tiene que valer todo sale cuadrado esta teoría es muy prometedora hay gente trabajando en ella en España en muchos lugares del mundo y bueno no parece una mala teoría tiene varios inconvenientes por ejemplo no permite derivar las ecuaciones de Einstein todavía o sea se obtiene algo parece ya tú coges las ecuaciones de Einstein las cuantizas empiezas a jugar picas el tiempo por un lado juegas con el espacio dices el campo la métrica tiene una componente gravid eléctrica revimagnética me olvido de la magnética me quedo con la eléctrica juego con ella creo unos lazos meto el campo gravidio eléctrico en esos lazos y bueno juego un poquito y me sale una cosa preciosa la fórmula de Bekenstein Hawking para la entropía de los jugadores negros lo he cuadrado solo un monstruo pero no llegas más allá todavía ellos se quejan de que va a seguir trabajando en estos temas de que bueno se me quiere buscar promocionar este tema bueno yo lo promociono si alguien me ve futuramente por internet pues que sepa que tiene que trabajar en otros temas y por supuesto os lo estáis esperando todos habéis llegado a esta sala probablemente que yo hable de teoría de cuerdas llevo una hora me he pasado el tiempo y voy a hablar un poquito de teoría de cuerdas pero deciros que la teoría de cuerdas es una teoría muy prometedor ¿vale? es una teoría en la que fijaros todo el mundo cuando explica teoría de cuerdas dice la teoría de cuerdas consiste en repasar las partidas puntuales por cuerdas y tú dices que chorrada las teorías puntuales si las teorías puntuales son las teorías cuánticas de campo y las teorías puntuales de cuántica de campo ¿por qué son? en teoría cuántica de campo no existen las partículas puntuales en teoría cuántica de campo existe la palabra partícula y la partícula y la palabra vacío y la partícula no es puntual no es un punto abstracto con propiedades es una cosa que sustentúa que tiene volumen que tiene longitud de otra efecto es una cosa física que son las cuerdas lo mismo pero cuerdas la teoría de campos cuerdísticos campos cuánticos cuerdísticos que tienen en lugar del estado de vacío o como el campo de Gis dos estados de vacío tienen infinito numerable de estados de vacío y sobre esos infinitos numerables de estados de vacío tienen unos estados entre comillas de tipo partícula que en el límite clásico se comportan como cuerdas entonces yo tengo una teoría cuántica cuerdística en lugar de una teoría cuántica particular o de partículas entonces esas cuerdas esos estados de las cuerdas pueden ser cuerdas abiertas que tienen los extremos ciertas cargas los extremos están conectados a algo entonces estamos en el extremo de la cuerda abierta conectados a algo a una mesa es decir a una brana a un objeto bien definido y tengo cuerdas cerradas y tengo interacciones entre cuerdas abiertas y cuerdas cerradas la teoría cuántica de campos cuerdísticos en la teoría de cuerdas el número de dimensiones del espacio-tiempo está limitado no puede ser arbitrario si yo quiero tenerlo todo si yo quiero ser guapo listo tener mucho dinero si yo quiero tenerlo todo tengo restricciones pero si yo me quito algunas cosas no tengo tantas restricciones entre cuerdas si yo quiero tener teoría de supercuerdas si yo quiero tener supersimetría quiero tener una formación cuántica bien definida quiero eliminarme el vacío inestable que es el vacío natural la teoría de cuerdas etc las cuerdas viven en un espacio de 10 dimensiones 9 dimensiones en el espacio y una dimensión en el tiempo pero si yo no miro bien si yo miro bien la teoría de cuerdas me doy cuenta de que en realidad las cuerdas no son líneas que libran sino que son cilindros es como si hubiera una membrana un tubito una manguera que es la del fin de la cuerda y esa manguera vive en 11 dimensiones lo llaman la teoría M pero si yo lo miro con otros ojos puedo cambiar digo bueno pero pero ¿por qué todas las dimensiones tienen que ser iguales? ¿todas las dimensiones de las cuerdas tienen que ser iguales? no, ¿por qué? voy a poner una que sea distinta puedo hacer teoría de cuerdas en 9 dimensiones perfectamente o en 12 ¿por qué tiene que haber un tiempo? chorrada, ¿no? ¿por qué tiene que haber un tiempo? porque la realidad general hay un tiempo pues pero es dos tiempos adecuadamente relacionados para que nadie nunca note que hay dos tiempos solo hay uno es efectivo el tiempo real es efectivo pero hay dos tiempos y tengo 10 más 2 o sea, la teoría de cuerdas no te dice cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo te permite jugar por ese concepto como tú quieras y como tú necesites puedes poner el espacio-tiempo con más dimensiones o con menos dimensiones la teoría de cuerdas claro, no te dice cuál es la manera correcta de describir el universo en 10 dimensiones la teoría de cuerdas en el plan AIF tiene 5 tipos de cuerdas las dos heteróticas los tipos 1 y tipo 2 y no sé si tienes la supergravedad pero esto es muy naif muy para un libro de Stephen Hawking llamado El universo en una cascada de nueve que es donde he sacado esta imagen ¿vale? es muy naif en realidad la teoría de la teoría es mucho más complicada ¿o te lo recuerda? en su formación moderna nos dice que es un marco teórico que es un esquema que me permite construir teorías y cada teoría corresponde a un universo con un cierto contenido a un universo con un cierto espacio con un cierto contenido de campos cuerdos y yo puedo construir el universo que yo quiera hasta ahora nadie ha demostrado que no se puede construir cualquier universo que yo me imagine en tres de cuerdas vio la enorme poder de la teoría de cuerdas pero en un tiempo los filósofos me dirán es que Popper te va a dar una colleja es normal es que eso ¿cómo lo demuestra este eventualmente? yo te construyo en tres de cuerdas de hecho españoles fueron los primeros que lo hicieron en Madrid con Luis Quevedo un latino-americano que está sintado en Oswald construyeron un modelo exacto del modelo estándar con la realización de Einstein exacto el universo que conocemos exactamente los 124 campos las tres marinas con una dimensión y todo perfecto ¿y han recibido el Nobel? ¿no? ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué quieren construirlo? ya sabemos es que lo han construido en un tonelad de cuerdas vale, pues será muy listo pero no se me sirve nada añade algo más añade algo más y espera a que lo descubramos en los experimentos añade un poquito más lo descubrimos el premio Nobel claro, la gente tiene que añadir algo que no haya ni una niña hasta ahora es que la gente daño de muchas cosas al modelo estándar entonces, ese es el problema de la teoría de cuerdas entre comillas describe todo lo universo posible en la teoría de cuerdas ¿qué es el espacio-tiempo? no lo sabemos bien en la teoría de cuerdas el problema que tiene la teoría de cuerdas es una teoría que también tiene la cromodinámica cuántica la teoría que describe los quos y los gluones en el interior de los núcleos la teoría de cuerdas es una teoría libre de divergencias ultravioletas es decir cuando yo cojo distancias muy cortas las distancias muy cortas se convierten en distancias más grandes es lo que nos pasa cuando llegamos al polo norte de la tierra tú llegas al polo norte andando tan tranquilo llegas ya al polo norte mira la banderita mira la banderita pasas y pasas de largo has pasado de largo del polo norte has llegado al polo norte de la tierra y has seguido andando y ya lo tienes a tu espalda eso es lo que pasa en la teoría de cuerdas con la dimensión mínima que la dimensión mínima de repente pasa por ella y empieza a crecer donde estaba la dimensión mínima que no había visto es que yo me he dado cuenta es que no había una banderita que me lo señalara entonces en teoría de cuerdas en el espacio de tiempo no entendemos muy bien como se describe y aparentemente es parecido a lo que comenté antes de una especie de superfluido de gravitones cuando los gravitones son resultado de cuerdas pero no está nada nada claro y además depende del modelo concreto que utilices recuerda que puedes construir muchos universos posibles y en un universo en el espacio de tiempo cumple con las ecuaciones de Einstein tienes los mismos 124 campos cuánticos pero en el espacio de tiempo es un superfluido y en otro pues es un sólido un supersólido y en otro es otra cosa que puedes construir diferentes modelos ¿y cuál es el correcto? no tenemos ni idea ¿se siente? hasta que no haya experimentos hasta que no haya observaciones que nos guíen que nos maten en el camino es una teoría demasiado amplia abarca demasiado lo que no significa que hay que abandonarla de la teoría de poder dejar los trabajadores es una por el estilo una teoría muy muy interesante que estamos ofreciendo muchas cosas vamos acabando ¿y tú te acuerdas que hay una idea que es la idea del universo holográfico? si los huevos negros la entropía está asociada a la superficie del horizonte de suceso no al volumen ¿por qué no ocurre eso mismo con todas las regiones del espacio-tiempo vacío? pues es una idea que se llama idea del universo holográfico hoy en día hay mucho interés en usar conceptos cuánticos la computación cuántica está de moda también aquí entonces pues usar enterrazamiento cuántico utilizar una serie de conceptos cuánticos para entender esta idea esta idea funciona muy bien cuando las dimensiones por ejemplo la quinta dimensión del espacio-tiempo en el que vivimos no es una dimensión como la nuestra sino una dimensión antidesíter es un tipo de dimensión especial en la que conforme yo me muevo en esa dimensión las distancias en cuatro dimensiones se acortan por ejemplo un centímetro en esa quinta dimensión y distancias de miles de millones de kilómetros se acortan a pocos kilómetros en unos dos centímetros y se acortan a unos dos milímetros nadie prohíbe que exista ese tipo de dimensiones y con ese tipo de conceptos funcionan muy bien pero claro no lo hemos podido explorar no tenemos experimentos así que ya para acabar todo podría ser información cuántica pero ahora mismo la naturaleza cuántica del espacio-tiempo no sabemos cuál es no hay experimentos no hay observaciones que nos vien hay gente que está tratando de hacer experimentos de observaciones que nos vien pero todavía eso que está en una fase muy primitiva y lo que tenemos que tener claro es que este problema que es el gran problema del siglo XXI lo que no podemos pretender es que se resuelva en nuestra vida por una de la cuántica de los átomos nadie pretendía que se resuelva en su vida y se resuelva en vida de cierta gente pero hubo gente que murió Boltzmann no lo vio mucha gente no vio esa gran revolución que fue la evolución de los átomos entonces se está trabajando mucho en este tema y es posible que algún día descubramos cómo explorar ese tipo de naturaleza del espacio-tiempo y esto es lo que debería contaros no sabemos absolutamente nada pero algo he podido contar bueno muchas gracias Francis por tu magnífica conferencia creo que ha hecho un esfuerzo de síntesis para hacer un repaso por un campo tan amplio de conocimiento que nos ha dejado casi como al principio en cuanto a respuestas sí porque nos ha dejado la respuesta eso es un falso porque ahora nos vamos con más dudas de las que traíamos inicialmente pero bueno enhorabuena de por qué caso ahora tenemos como siempre unos minutitos para normalmente debatir no sé si hay mucho debate hoy o simplemente alguna aclaración por parte de de los asistentes así que si os parece voy a ir levantando la mano una pregunta si se miden experimentalmente bueno me lo he dicho si se miden teóricamente las energías que predice muchos modelos en el vacío y se suman luego la energía que se mide experimentalmente en el vacío es mucho menor de la que predice la suma de todos los modelos comprobados eso tiene alguna aspiración por ahora o no se sabe bueno el compañero ha preguntado no sé si ha preguntado por un problema que es muy famoso la energía oscura una manera de entender la energía oscura es entenderla de una constante cosmológica es un término que yo añado a las ecuaciones de Einstein es perfectamente compatible con las ecuaciones de Einstein nadie se escandaliza con que ese valor valga exactamente cero o valga un número infinito nadie se escandaliza en gravitación en gravitación general el problema es cuando decimos a ver un segundo perdón a ver estás diciendo añadir un término en la ecuación de Einstein en el lado izquierdo donde está la curvatura o en el lado derecho pues yo puedo pasarlo 3 más 5 igual a 8 o 3 igual a 8 menos 5 puedo pasarlo al otro lado ¿qué pasa si yo ese término lo paso al otro lado? yo tengo una fuente como una fuente de gravedad una fuente de gravitación estrictamente energía como tal bien entonces como el otro lado depende del tensor momento energía es decir del contenido energético de los campos cuánticos ese nuevo término que yo añado constante tendrá que tener un origen cuántico y tendrá que ser la energía de vacío de los campos cuánticos maravilloso perfecto yo hago los cálculos pero resulta que si yo hago eso en plan naif me sale que es 120 órdenes de magnitud más pequeño la constante cosmológica que el vacío de los campos si yo incluyo el campo de Higgs y hago los cálculos bien hechos y descuento un par de cositas unos 54 órdenes de magnitud más grandes el vacío de los campos cuánticos no debe contribuir en la ecuación de Einstein porque si contribuye daría lugar a un término tipo constante cosmológica y este término sería del orden el campo de Higgs de 54 órdenes de magnitud más grandes de la luz eso es un problema terrible entonces ¿cómo se arregla ese problema? la solución final no la conocemos ¿sabes? el número grande del misterio del siglo XXI es resolver el problema de la energía oscura el problema de la expansión acelerada del universo una opción es una opción muy bonita que ya planteó Einstein en su artículo original de 1915 que es hacer la traza del tensor métrico constante eso se llama gravedad unimodular hay varios expertos en España en ese campo que están haciendo trabajos muy muy interesantes en esa teoría automáticamente la constante como lógica es exactamente cero y entonces las correcciones cuánticas del vacío de los demás campos contribuyen una cantidad muy pequeña la que yo quiera por ejemplo la que de verdad contribuya asunto resuelto pero claro hay mucha gente que no le gusta eso y hay otras soluciones pero todavía no tenemos una solución todavía no tenemos la solución a ese problema es uno de los grandes problemas de la física del siglo XXI entender qué relación hay entre la constante cosmológica colocada en el lado de curvatura o colocada en el lado de fuente de la gravedad en el lado de energía se llama energía oscura pero no es una energía o sí si la coloco en el lado de la energía la voy a llamar energía pero si la coloco en el otro lado ya no puedo llamarle voy a llamarle expansión cósmica acelerada o otra cosa pero ese problema todavía no está resuelto no lo sabemos es verdad que existe ese problema y bueno hay gente trabajando en ello hay gente muy muy buena una pregunta totalmente relacionada pero es el tema de la supersimetría que está en peligro que no se encuentran las partículas y eso podría afectar a lo mejor la teoría de los pueblos pero yo creo que necesita la supersimetría para que bueno bueno a ver eso es el clásico problema del borracho que yo lo cuento siempre lo cuento siempre pero es una buena idea de lo que está pasando la verdad es el chiste del borracho que llega a su casa y ahí cansado y saca las llaves para abrir la puerta y se le cae la llave y están oscuras y dice yo no veo nada yo no veo nada y viene para el lado y ve una farola y se va debajo de la farola a buscar las llaves ¿vale? vosotros diréis que tonto es el borracho que se ha ido a la farola que se ha ido a 5 metros muy difícil se le haya caído la llave allí pero aquí no ve nada están oscuras eso es lo que nos pasa es decir la supersimetría es la teoría de cuerdas no es imprescindible es decir hay teoría de cuerdas no supersimétricas que funcionan muy bien pero tradicionalmente la supersimetría es una simetría en la que la supersimetría para los que no sepan dije antes que había campos de tipo bosónico y fermiónico campos que no ocupan tiempo y campos que sí ocupan la simetría es una simetría que te convierte campos fermiónicos en bosónico y bosónico es un fermiónico y lo curioso a la supersimetría es que cuando yo hago esa conversión si yo tengo aquí un campo bosónico y lo convierto en un fermiónico lo muevo en un espacio no solo cambio bosones por fermiones además los muevo en un espacio es decir y ese proceso es parecido a hacer una raíz cuadrada la raíz cuadrada de 4 igual a 2 la raíz cuadrada de 2 igual a 3 pues básicamente es hacer una raíz cuadrada de una traslación en el espacio y resulta que si tú miras las ecuaciones de Huancaré de las simetrías asociadas al espacio es el tiempo de Mirkowski y de la reactividad es que las descojas es que es que les falta algo les falta la raíz cuadrada les falta la supersimetría cuando tú estudias un libro y ves la supersimetría dices claro es que esto es lo que faltaba queda todo perfecto todo redondo todo maravilloso y una vez que lo descubres tienes que descubrirlo ¿vale? no todo el mundo lo descubre no te gusta lo doble una vez que lo descubres y dices esto no puede ser de otra forma no puede ser de otra forma es decir para un físico para un matemático es diferente pero para un físico la supersimetría es casi imprescindible asociada a la propia geometría del espacio-tiempo ahora bien ¿qué implicaciones tiene la supersimetría en la física de partículas? es decir parece super natural super obvio casi evidente trivial imprescindible que el espacio-tiempo sea un superespacio que tenga además de las coordenadas habituales tenga coordenadas bosónicas y coordenadas fermiónicas pero ¿a qué escala de energía? ¿y eso influye en las partículas? no ¿por qué? no si es que has dicho que la supersimetría es que había coser por fermión y sí ¿y qué? si lo bello lo maravilloso de la supersimetría es su comportamiento con el espacio-tiempo entonces ¿dónde está? ¿a qué escala de energía está la supersimetría? la escala natural de la supersimetría es una escala un poquito por debajo de la escala de la teoría de cuerdas ¿vale? o sea tenemos la escala de Planck un poquito por debajo tenemos la escala de la teoría M un poquito por debajo tenemos la escala de la teoría de cuerdas un poquito por debajo tenemos la escala de la supersimetría un poquito por debajo tenemos la escala de la unificación y después ya tenemos otras escalas. Entonces, esas escalas están muy arriba. ¿O no? Pero a priori, porque no van a estar muy arriba. Van a estar muy alejadas de la realidad. Pero entonces yo nunca las voy a observar. Yo nunca voy a observar. Si la supersimetría de verdad existe a las escalas esas del espacio-tiempo cuántico, nunca las voy a observar. Bueno, ¿puedo estirarla? ¿Puedo estirar la supersimetría? ¿Puedo bajarla 12 o 15 esa orden de magnitud? ¿Y ponerla alcanzable? Pues eso fue así. Pues la cambió. La escala de la gana. Es una escala de energía. Una escala de energía desconocida. Cuando descubramos qué escala de energía es, sabemos cuál es, pero ahora no tenemos unidad. Entonces, la podemos poner donde quiera. Pues la pongo ahí abajo. Eso se hizo en la década de los 80 y resultaba que el LED, el coleccionador de electores por citron y que estaba en el CER hasta el año 2001, pues tenía que haber descubierto la supersimetría. Pero no lo descubrió. Bueno, no pasa nada. La verdad es que la pusimos demasiado abajo. No me pongo más arriba. Este batrón, este batrón que estaba en el CERVILAR, el de Chicago, tenía que haber descubierto la supersimetría. No la descubrió. Es que luego en el año 2010. ¡Oye, no pasa nada! Un poquito más arriba, ¿vale? Aquí bajito, poquito, poquito más. Pero un poquito más arriba. Ahora el LHC, el primer rank, rank 1, no la ha descubierto. ¡Que va a morir ahora! No lo ha descubierto. No pasa nada. Subámoslo un poquito más. Y va a llegar la gente de la prensa y va a ser gente de... La supersimetría no existe. ¿Cómo va a existir la supersimetría? ¿Cómo va a existir eso? ¿Cómo la belleza de las ecuaciones y de las ideas físicas domina lo que hace la naturaleza? No, la naturaleza es independiente. La naturaleza es fea, asquerosa. La belleza no puede ser natural. Entonces la supersimetría no existe. Pero si... ¿Qué has mirado? ¿Qué has mirado? Nada. ¿Qué has explorado la supersimetría entre 100 GHz voltios y ahora, pues, del orden de unos 3, 4 THz voltios? Unos 3.000. Entre 100 y 3.000 GHz voltios. ¿Y si la supersimetría estará a 100 THz voltios? Bueno, bueno, pero eso ya haremos un supercolisionador, o eso lo hacemos algún día y lo descubriremos. ¿Y si está a 1.000? ¿Y si está a 10.000? ¿Pero dónde debería estar? Pues del orden de trillones de GHz voltios. Entonces, todo lo que se diga sobre que la supersimetría está muerta, son tonterías. Lo que está muerta es los modelos supersimétricos en los que yo extiendo la supersimetría y la fuerza va a estar ahí por los suelos, tirada por los suelos y pisoteada por todo el mundo como pura basura cuando la supersimetría no es una cosa súper bella y súper natural. Entonces, la supersimetría con toda seguridad es imprescindible. Los cálculos te hacen la vida mucho más fácil, es todo mucho más bello, cálculos que requieren cientos de miles de millones de diagramas, lo hacen unos miles de diagramas. La supersimetría es imprescindible. Es imprescindible. O sea, hoy en día un físico teórico no puede trabajar su supersimetría. pero no afecta el físico partículas que no encontremos la supersimetría y no significa nada. ¿Por qué? ¿Te lo preguntas? Alguien que quiera preguntar algo más que levante la mano porque vamos a terminar casi ya. Por favor, el premio Nobel fundamentalmente porque la radiación de los cálculos ha sido observada y por tanto no se ha confirmado la existencia de la propiedad de los cálculos. La señal experimental es coger algo parecido a un agujero negro un análogo a un agujero negro por ejemplo una cascada de agua y llevarla a muy baja temperatura para poder hacer que el agua en esa cascada que cae se comporte cuánticamente. Y ahora observar que en una cascada de agua que se comporta cuánticamente cuando yo me acerco cerca del borde de la cascada veo la radiación de Joaquín porque hay un horizonte si tú estás peleando contra la cascada en una balsa tú estás con las palas ahí peleando intentando luchar contra la cascada y hay una cierta fuerza puede dar una cierta velocidad pero hay un límite un horizonte de que tú eres capaz de escapar de la cascada pero un horizonte en el que ya no eres capaz que te lleva para atrás lo habéis visto todo en mi voz animado de irme y cosas de estas y te llevas y caes eso es un horizonte tan horizonte como el de una mujer negro y ahí tendría que haber eso entonces se está buscando hay un español por cierto en Israel que está haciendo el cimiento hay alguna gente que dice que ha visto a los los parecitos que es raro todavía no hay ningún tipo de hecho fundamental hay mucho trabajo hay mucha gente trabajando en eso pero todavía no se ha descubierto es decir que se descubra primero va a trajo otro punto no lo mío realmente es rápido no he encontrado mucho el tema pero si esto tiene una pregunta que corre que me se me equivoco el campo de gil lo que hace en su bocado es añadirle a la a los elementos que hay en ese campo la masa y eso es lo que les impide a esos objetos llegar a la velocidad máxima que es la velocidad de luz ¿a serio? no bueno primero pregunta ¿por qué existe una velocidad máxima? ¿qué es la velocidad de luz? no tenemos ni nada el hecho fundamental el hecho fundamental es una relatividad es una teoría que está muy probada y a mucho orden de magnitud hay experimentos indirectamente que hablan hasta de 20 dígitos decimales o sea en la realidad la realidad se comporta como si hubiera una velocidad máxima ¿vale? ¿qué ocurre con el campo de gil todas las partículas a alta energía se comportan como partículas sin masa ¿vale? pero está el campo de gil entonces estas partículas cuando se van propagando os dije antes que el electrón tenía dos campos el campo izquierdo y el derecho es algo sorprendente no sabemos por qué pero lo hemos observado el campo izquierdo excita al campo derecho y el derecho excita al izquierdo y el izquierdo excita al derecho ¿por qué? porque existe el campo de gil el campo izquierdo interacciona con el campo de gil que provoca que su excitación se transmita al campo derecho y el campo derecho excita al campo de gil que se transmita al campo izquierdo entonces la partícula tiene un retraso en su movimiento ella tiene masa cero se mueve a la velocidad de la luz en el vacío pero como está cambiando de identidad ese cambio entre dos campos provoca un retraso y ese retraso es la masa es como el campo de gil explica la masa de los formiones como un cambio un intercambio un acoplamiento entre un acoplamiento de vacío entre las componentes izquierdas y derechas de los retraso entonces ¿qué tiene todo eso que ver con tu pregunta? ¿por qué existe una oresa máxima? pues no lo sabemos probablemente esté relacionado con la estructura discreta del propio universo del espacio-tiempo que el espacio-tiempo haya una unidad mínima de espacio y una unidad mínima de tiempo si hay una unidad mínima de espacio y una unidad mínima de tiempo y son las potentes de plan esa unidad dividida ante la otra da exactamente la velocidad de la luz no tiene sentido hablar de que yo me mueva más rápido de la luz porque no puedo pegar más altos de los que no puedo si yo tengo un conjunto de monedas tengo las dos botellas y yo no puedo yo salto de una botella a la otra pero no puedo ir por medio medio sin nada ¿vale? pero no lo sabemos la teoría de la gradedad cuántica tendrá que explicar por qué la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima de propagación de los campos Mario una última pregunta a ver si sigo un poco también barda tranquilidad con el tema de los ondas y siguiendo un poco la estera del compañero ¿es verdad que predice exactamente la interacción y la diferencia de masa entre los lentones y los quarks? o sea ¿predice ver las interacciones de masa? no la 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 teoría cuántica de campos no predice es una teoría poco predictiva predice cómo corren cómo cambian con la energía los parámetros pero no predice de ningún parámetro su valor inicial ¿vale? entonces el acoplamiento entre el campo de Higgs y el campo del electrón o el campo de un quark es un parámetro inicial yo te digo cómo ese acoplamiento cambia con la energía yo te he medido experimentalmente cómo un bosón Z pierde su masa se ha medido experimentalmente en colisiones de alta energía en Alemania experimentos que colisionan electrones de alta energía contra protones han medido cómo el bosón Z pierde masa y cómo llega un momento en que se comporta como un fotón una partícula sin masa ¿vale? se ha visto cómo la masa desaparece conforme crece la energía y cómo una partícula que tiene masa a baja energía a alta energía deja de entenderla ¿vale? pero no tengo el valor inicial o sea ese valor inicial yo sé cómo corre con la energía cómo cambia con la energía pero no sé cuál es el valor inicial el valor inicial es un parámetro experimental te puedo cerrarlo entonces el acoplamiento entre el campo de Higgs y todos los campos conocidos que tiene masa es un parámetro inicial sé cómo cambia con la energía pero no sé cuál es el valor inicial seguida la pregunta perdón venga la última de verdad ya y si hay algún modelo ahora mismo dentro de los últimos que has hablado que ya integre lo que se sabe acerca del campo de Higgs de la persona de Higgs ¿para la naturaleza de espacio de tiempo? no tiene que ver nosotros hay un campo más el campo de Higgs es como el campo del electrón no hay ninguna diferencia el campo de una sola componente el electrón tiene dos componentes pero no hay ninguna diferencia o sea no hay que integrar el campo de Higgs es parte de la teoría de partículas y parte de los campos cuánticos conocidos yo cuando puse 124 campos tendría que haber puesto 123 más 1 el 1 es el Higgs no hay ninguna diferencia de un campo cuántico normal y corriente la única diferencia del campo de Higgs con los otros campos que conocemos es que el campo de Higgs tiene dos vacíos va a ser de alta energía y una de baja energía pero yo a un estudiante en física de teoría de campos le pongo ejercicio que tenga que calcular con 3 o 4 vacíos siempre que calcule un solo vacío es muy fácil o sea calcular con 2 o 3 vacíos es trivial podrían existir campos con más de 2 vacíos pero el campo de Higgs tiene solamente 2 y los demás campos que conocemos tienen solo 1 pero nada prohíbe que la teoría de Einstein tiene como carga la masa porque Newton pensó que la masa era la carga de la gravedad pero eso es falso la carga de la gravedad es la energía energía momento presión gravita la masa gravita porque es energía pero no como masa o sea la luz siente la gravedad y las partículas de luz no tienen masa el bosón de Higgs no tiene ningún tipo de relación con la gravedad yo creo que te iba a hacer un comentario después de que nos ha estado hablando del espacio-tiempo considerarlo como como un fluido que si viscoso si viscoso o no me está recordando a una nueva versión del Eter ¿tenemos el Eter de nuevo en el siglo XXI? que nos habíamos claro el Eter luminífero lo que tenía el Eter luminífero era un espacio absoluto de referencia clara una gran referencia en la que puedo en mis movimientos inerciales cuando yo me muevo en ese espacio en ese referente absoluto yo puedo usar puntos de ese espacio de ese Eter como referencia cuando siempre que en física moderna hablamos de el vacío del campo de Higgs de la posibilidad de que los gravitones formen una especie de superfluido etcétera estamos hablando siempre de entre comillas materiales o sustancias en las que no hay puntos de referencia yo no puedo estanciar mi gravitón yo no puedo coger un gravitón de ese superfluido de gravitones y decir este gravitón es mi punto de referencia y lo utilizo como se hacía con el Eter con el Eter yo sí tenía un punto de referencia porque las estrellas lejanas estaban fijas en el Eter el Eter era un lugar fijo y lo que dijo Einstein y lo que hemos visto en los experimentos es que no es verdad no existe lo fijo lo relativo muy bien no hay tiempo para más desgraciadamente antes de devolverle la palabra al profesor Ferreiro para que se relato lo que quisiera recordar es que esta conferencia la podremos ver de nuevo aquellos que la quieran revisitar en nuestra página por análisis punto org ¿de acuerdo? y el que quiera seguir próximas conferencias que vamos a tener pues en diciembre tendremos una en historia por ejemplo hablaremos sobre en la facultad de historia quiero decir sobre el mito del renacimiento en elero hablaremos de la fénesis efectivamente problemas de cuestiones médicas en febrero tendremos cuestiones de economía en fin vamos a ir continuando con nuestra diversidad de 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 conferencias y os invito a que bueno nos sigáis o que nos dejéis vuestro código o vuestro código o vuestro correo electrónico y que bueno os iremos informando igual que os invito a que sigáis el blog de 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 que es magnífico la ciencia de la mula francis muchas gracias por tener vuelta por parte del foro para la organización de una cosa y a Francis por la interna charla muchas gracias tenemos que ir porque gracias la facultad muchas muchas gracias aplausos 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 aplausos